...pues yo empecé pues un poco tarde quizás ¿no?... ...y empecé en el circuito cuando tenía 25 años ¿no?... ...yo empecé con algo con 15 ¿no?... ...entonces quizás empecé un poco tarde... ...y todo pues viene un poco más tarde... ...incluso mi retirada ¿no?... ...¿qué me dijo retirada aquí?... ...no hombre no... ...los jugadores estamos en el golf... ...¿te imaginas una autopista?... ...un dos carriles... ...las entradas y las salidas de autopistas ¿no?... ...entramos en el circuito... ...entras con tu carril... ...y vas con tu carril derecho... ...vas cogiendo confianza... ...vas ganando confianza... ...vas haciendo puestos... ...vas ganando un torneo... ...te sacas a la izquierda... ...vas adelantando uno... ...ganando un torneo... ...te sacas a la derecha... ...sigues... ...vas ganando más torneos... ...te quedas a la izquierda... ...pon, pon, sigues ahí... ...pero claro... ...va pasando el tiempo... ...los kilómetros... ...los años... ...los kilómetros... ...las millas... ...y empiezan a haber salidas ¿no?... ...y ves salidas pues... ...ahí por Benifaldo... ...pues ya se ha terminado ya después... ...la de Melangue... ...la de Gusna... ...la de Shebe... ...la de etcétera, etcétera ¿no?... ...y entonces pues... ...la mía todavía no la veo ¿eh?... ...no he visto la mía de Jiménez... ...todavía por ningún sitio que se acerque ¿no?... ...pero vamos... ...pero es así ¿no?... ...pero luego ya van llegando los años... ...y ya te va dando cuenta también... ...que viene otra gente que viene apretando... ...y te van poniendo en intermitente... ...y tú pues te tienes que dar y ser dándoles paso... ...no, no puedes ir trompecer... ...no puedes parar la rueda ¿no?... ...son gente que tienes que ir ahí... ...que tienes que ayudarle... ...tienes que apoyarle... ...y tienes que darles el empujo a un poco... ...para que siga creciendo... ...porque tenemos que crecer... ...no podemos pararnos y dejar de crecer ¿no?... ...y entonces pues dentro de X años... ...pues cuando venga la salida de Jiménez... ...pues bueno pues ya veré si me meto ahí... ...o espero la siguiente... ...porque sería Jiménez este... ...y hoy estaré en la de oeste... ...o en la norte, la azul, ¿sabes?... ...y ya buscaremos la que más le interesa a uno... ...en ese momento ¿no?... ...pero de momento no, no está cercano. En el circuito de Xenio pues no, no pienso todavía en ello... ...todavía quedan seis años... ...y no sé qué es lo que va a ocurrir después... ...cuando llegue allí ¿no?... ...lo que sí, una cosa está clara ¿no?... ...quizás ahora pues la gente se prepara más... ...por lo tanto si está mejor físicamente... ...aguantan más a través del tiempo... ...en este deporte... ...antiguamente cuando yo empezaba a jugar en el circuito... ...pues muy poca gente se preparaba... ...quizás no había las mejoras... ...como hay ahora en el circuito europeo ¿no?... ...donde todo está mucho más profesionalizado... ...todo está en vista para el profesional perfecto... ...hay mucho más dinero, hay todo... ...es todo completamente distinto cuando yo empezaba ¿no?... ...ahora ¿no?... ...entonces la gente también viene ya mucho más preparada... ...viene con sus preparados físicos, etcétera, etcétera ¿no?... ...y hasta yo empiezo a hacer gimnasia también... ...en el invierno... ...entonces quizás pues todo esto hace un poco que... ...bueno pues que duremos más en el tiempo ¿no?... ...es bien, Sergio pues ya te digo, está ahí jugando muy bien... ...Robert Carlson pues es un jugador que bueno... ...que no ha ganado últimamente... ...pero que está en todos los torneos está ahí ¿no?... ...con jugadores que están completamente en forma ¿no?... ...tenemos también a Justin Ross, Casey, Luke Donald... ...son jugadores que están jugando fenomenalmente bien... ...Lee Westwood... ...mongomer de momento pues no está tan bien, no está tan fino ¿no?... ...pero bueno... ...esperemos que se ponga fino porque la verdad es que es un jugador muy válido... ...pero lo que importante es que hay que llegar también en forma... ...allí son más individualistas que nosotros... ...lo pasa es que lo tienen en la película muy bien vendida... ...¿no?... ...la diferencia que hay por ejemplo cuando estás allí en el... ...te pongo un ejemplo que se comenta mucho... ...y la verdad es que se ha más de una vez ¿no?... ...tú que vas por la mañana desayunas allí... ...ves una mesa... ...ves cinco jugadores... ...hay cinco mesas para el desayuno y hay cinco mesas ocupadas... ...en Europa hay cinco jugadores... ...hay cinco mesas y hay cuatro mesas libres... ...claro... ...es distinto ¿no?... ...entonces claro... ...tú hablas, comentas, opinas... ...pero no te digas... ...oye ¿cómo está tu mujer, cómo está tu niña, ahí muy bien, enhorabuena?... ...no te digas... ...oye pues... ...cuentas cosas más normales también ¿no?... ...y cómo está tu mujer, tu niño, muy bien... ...pues también... ...además de eso pues hay otras cosas... ...oye... ...el tour que crees que debemos hacer para mejorar, etc, etc... ...vamos, digamos, viendo pues... ...otras inquietudes y otras cosas y... ...nos hablamos, o sea... ...pero hablamos más desfrentes ¿no?... ...más... ...hablarán más, menos... ...pero... ...quizás con más... ...con más sentido... ...y con más... ...y con más de lo que tenemos dentro quizás ¿no?... ...no se ve... ...pienso yo ¿no?... ...porque yo todo un poquito más como muy superficial ¿no?... ...como muy muy clasificado ¿no?... ...no... ...como vas a las verdurerías allí... ...y ves todo muy bonito... ...no tiene sabor ninguno... ...pas aquí tengo un poco más pollo... ...pero tengo un... ...que rico ¿no?... ...jejeje... ...